¡Suscríbete! Que ya nació con la J José Que ya ha nacido con la J José Con la M María y con la J José Con la M María y con la J José Este niño quiere con la J José Que lo arrulle yo con la J José Lo arrulle su mamá con la J José La que lo parió con la J José Con la M María y con la J José Con la M María y con la J José Al pasar el puente Hola J.José Me encontré un tesoro Hola J.José La Virgen de Plata Hola J.José Y el Niñito de Oro Hola J.José Con la M. María Y con la J.José Con la M. María Y con la J.José Estaba yo Hola J.José El Niño Dios Hola J.José ¿Qué va a nacer? Hola J.José Que ya nacimos Hola J.José Que ya nació Con la J.José Con la M. María Y con la J.José Con la M. María Y con la J.José Con la J.José Con la J.José